¿Conoce usted cuáles son los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas? Se los presento a continuación en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. En Valledupar será restringida la circulación de motocicletas durante los fines de semana en horario nocturno. Nos dimos a la tarea de proyectar y estamos socializando el decreto que ha de salir esta semana y socializarlos con todo en que se prohíbe la circulación de la moto a partir de las nueve y media de la noche hasta las cuatro y media de la mañana. Tendrán sus excepciones y esas excepciones es de las personas que trabajan en las noches en turno nocturno como los de vigilancia, como la gente de los que trabajan en las fábricas lácteas, cárnicas y demás y lo mismo que los domiciliarios que estarán identificados y que tendrán sus excepciones para la gente que trabaja también en estaderos o discotecas, podrán tener sus, tendrán sus excepciones. Un hombre muerto y un herido dejó ataque sicarial registrado en el barrio Nuevo Milenio de Valledupar. En el ataque a balas falleció Luis Ángel Otero de 23 años. En el mismo hecho quedó gravemente herido Jessy Martínez Vázquez, quien se encuentra en un centro médico de la ciudad. Un ganadero de Valledupar denunció ante la Fiscalía General de la Nación a una persona que tenía como costumbre apropiarse de reces que pastaban en un terreno alquilado. Desafortunadamente nos tiene en jaque y en zozobra a las más de 10 víctimas de este señor. Estamos denunciando hoy y en calidad de vocero, no de representante, de las víctimas, al señor Guido Verdecia Castilla por el delito de estafa y abuso de confianza. Y lo más preocupante es que este señor dice que porque su padre es la mano derecha de un congresista del Cesar y que él es muy allegado a un senador del departamento del Cesar, no teme a que lo denuncien. De hecho, nos ha dicho que denunciemos todo lo que queramos ante las fiscalías y los órganos de control, que él está muy seguro por sus relaciones que nada le va a pasar. En el corregimiento de Rinconondo, jurisdicción de Chiriguaná, Cesar, un hombre fue asesinado tras recibir varios impactos con arma de fuego. La víctima fue identificada como Luis Carlos Hernández Mojica, quien fue asesinado por sujetos que lo abordaron en la puerta de su vivienda ubicada en el barrio Las Delicias y le dispararon en dos oportunidades. La alcaldía de Chiriguaná les adeuda varios meses de salarios a contratistas y funcionarios públicos, así lo dio a conocer el concejal Pedro Luis Ochoa. Hoy el turno es para los trabajadores de la cárcel municipal, que son de nómina, son de planta, y del Instituto de Cultura. Los habitantes del barrio El Prado se muestran indignados porque manifiestan que son víctimas constantes de atracos y aseguran que son las mismas personas que tienen azotadas este sector, localizado entre la calle 34 y la carrera 26. Estamos cansados de los mismos rateros, son tres caballeros y una dama, los mismos. Repasan, revisan, miran para ver dónde está el objetivo y llegan y la policía llega después de fiesta. Tengo un localcito donde tengo una peluquería y estaba arreglándole unas uñas a una clienta y cuando me dijo él más encima con una pistola nos encañonó a todas tres. Anoche también hubo uno para la 27, una señora, le quitaron un televisor, un celular, entonces quitándole cosas aquí también, los tres tipos y una señora. Entonces estábamos que para ver, localizar. Después que le hablaron a los policías, los policías dijeron que ellos no iban a seguir esos males porque los podían ir a matar a ellos. 300 familias que habitan en la urbanización Nando Marín, al sur de Valledupar, serán beneficiadas con subsidios para mejoras locativas de sus apartamentos. Es un proyecto piloto que nos trae la buena noticia a nivel nacional, el DPS. El subsidio oscila entre 4 millones por familia y son alrededor de la cobertura de 300 familias que van a recibir este subsidio, estamos hablando de 1.400 y multiplicamos, ¿no? Estudiantes de la etnia huigua que por el desplazamiento se encontraban ubicados en el municipio de Becerril, Cesar, y que años después fueron reubicados en la serranía del Perijal, Aguajira, por el Ministerio del Interior y Agencia de Tierra, hoy se encuentran sin la planta de docente, por lo que le exigen al gobierno del Cesar el traslado de los profesores a dicho departamento. Nos preocupa porque es un riesgo para ellos cuando en realidad se les está negando un derecho que ellos les compete o les compete recibir. Hoy en Valientes les tenemos la historia de un héroe de la patria que ayuda a personas con problemas de drogadicción y en condición de calle a reincorporarse a la sociedad. Les presento al patrullero de la policía, José Durán Castilla. Bienvenido a Valientes, José. Hace 14 años tomo esa iniciativa de empezar a ayudar a las personas de alguna manera llevándoles sillas de ruedas, regalándoles muletas, camas, muchas veces electrodomésticos. Desde el simple hecho de ayudar a una persona con alguna limitación física de cruzar la calle y a uno se siente agradecido de decir, oye, lo estoy haciendo bien. Ya en el tema de drogadicción, pues ya viene hace tres años. Todo inició con un amigo de infancia del municipio de Río Oro, de mi glorioso pueblo.